Si te gusta el video dale like, suscríbete al canal y comparte. Todo esto ayuda a crecer al canal. Muchas gracias de antemano. Una de las figuras más míticas e icónicas dentro del mundo del cabalismo judío sin duda es el golem, un ser antropomórfico animado que está creado a partir de materia inanimada, específicamente de arcilla o barro. La palabra golem aparece una vez en la Biblia, en el Salmo 139, verso 16, indicando al ser humano inacabado ante los ojos de Dios. Además, dicha palabra es mencionada en la Mishnah, la ley oral judía, específicamente en el tratado de Pirkei Abot. En el tratado de Sanedrín del Talmud se menciona que Adam fue creado inicialmente como un golem, cuando su polvo fue amasado en una cáscara sin forma. Al igual que Adam, todos los golems son creados a partir del barro, por aquellos cercanos a la divinidad, pero ningún golem antropomórfico es completamente humano. La principal discapacidad del golem es su incapacidad para hablar. Durante la Edad Media, los pasajes del Sefer Yetzirá, el libro de la creación, se estudiaron como un medio para crear y animar un golem. Se creía que el golem podía ser activado por el uso ritual de varias letras del alfabeto hebreo, formando un Shem. Un Shem es cualquiera de los nombres de Dios. El Shem estaba escrito en una pieza de papel y se insertaba en la boca o en la frente del golem. Es así como un golem cobra vida con palabras hebreas. Un ejemplo puede ser la palabra emet, que significa verdad. El golem podría ser desactivado eliminando la letra alef de la palabra emet, cambiando así la inscripción de verdad a muerte, que en hebreo se escribe met. La primera guía conocida de cómo crear un golem se puede encontrar en el Sodei Razaya, un libro escrito por el rabino Eleazar Ben-Judá de Worms. Existieron a lo largo de la historia judía grandes cuentos relacionados con este mítico ser, dentro de las cuales se pueden citar. El golem de Chelm, el golem de Abba Ben-Joseph Bar-Hama, conocido en el Talmud simplemente como Raba. El golem de Vilna, relacionado de manera directa con el Gaón de Vilna, de quien se dice empezó la creación de un golem a los 13 años, mediante el estudio profundo del Sefer Yetzirá, el alfabeto hebreo y los nombres de Dios. Pero que durante el proceso recibió una señal del cielo, ordenándole que desistiera debido a su tierna edad. Y sobre todo, la historia del golem de Praga, del rabino Yudá Loem Ben-Besalel, conocido popularmente como el Maral de Praga. Dicha historia es la más mítica sobre este personaje. Comenta si te gustaría conocer más a profundidad sobre la historia del golem de Praga. Suscríbete al canal para más contenido como este.